Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa extraordinaria en la que el presidente de la república y también la ministra de salud se referirán a los ataques en contra de la jerarca y la falsa estructura de troles en el gobierno. Le damos la bienvenida al presidente de la república, don Rodrigo Chávez Robles, y también a la ministra de salud, doña Jocelyn Chacón Madrigal. Muy buenas tardes, feliz año nuevo a los miembros de la prensa, al pueblo de Costa Rica. Muchísimas gracias por sintonizarse para que nos muramos de risa, porque eso es lo que debería darnos del escandalillo que han querido hacer algunos. Bueno, hoy es el primer día de trabajo, luego del receso de fin de año. Seguimos trabajando muy contentos, muy entusiasmados por el futuro de esta patria. Lamentablemente no fue un buen fin de año para todos. Hubo gente que tuvo muchas tragedias, muertos, ahogados, accidentes de tránsito. Mi más sentido pésame. Pero también incluyo en esas tragedias a la señora ministra de salud, doña Jocelyn Chacón, quien tuvo agonizante a su madre por semanas, a doña Aida Madrigal García, y el primer día de este año la perdimos de este mundo luego de semanas en cuidados intensivos. Entonces, un saludo caluroso a todos los costarricenses, un pésame sentido a todos quienes tuvieron tragedias esta temporada, incluyendo a la señora ministra. Bueno, hoy vimos una encuesta que dice que el 81% de los costarricenses no sabe de qué estamos hablando aquí, y que al 19%, más de la mitad dice que no le interesa, y que solo un grupo muy pequeño se ha preocupado por el escándalo mediático que han querido hacer tres medios, fundamentalmente, nombres y apellidos, CRO y La Nación en Canal 7, y algunos diputados, dos o tres diputados del Partido de Liberación Nacional, que están en la Comisión de Financiamiento de Partidos, y obviamente los diputados del Frente Amplio. ¿Qué es lo que han hecho? Para la gran mayoría de costarricenses, que no sabe qué es esto, de acuerdo a las estadísticas, hacen una tormenta, un huracán, un torbellino, un vaso de agua de 430 mil colones. Me explico. Hay un señor que es, le dan el nombre troll, yo le llamo un sicario político a sueldo, que ha estado haciendo cosas muy severas, si se fueran ciertos, como estafa, y bueno, es una pluma que se encuentra a la venta a quien le pague, inventando que hay una estructura de comunicación en el gobierno de una cosa que se llaman troles. Para el 81%, los costarricenses, que de acuerdo a esta encuesta, dicen no saber qué es un troll, es una imagen, un personaje falso en redes sociales. Inventan pagos millonarios y reciben acusaciones sin pruebas dándole el megáfono a una persona que es, de reconocida cuenta y a confesión propia, un sicario político. No de ahora, de muchas campañas anteriormente. Y yo pedí respeto a la doctora Chacón, a la ministra, no lo respetaron esos tres medios y a sus diputados de liberación, como digo son dos o tres, y el Frente Amplio. ¿Y de qué le acusan? Que es todo el escándalo de los costarricenses. Que, excompañeros de campaña, acuérdense que nosotros ganamos esta campaña a través de redes sociales. Unimos gotas y gotas y gotas hasta formar un océano de votantes que derrotó a las estructuras políticas más poderosas de este país en términos económicos y en términos organizacionales. Y que derrotó a esos tres medios. Y entre esa cantidad enorme de gente que se unió, se unieron personajes, que eran miles, como este señor que se hace llamar Piero Calambrelli, ¿es cómo es? Calambrelli o cómo se llame. Es un señor de apellido Vargas. Entonces, este señor, que fue compañero de batalla, se hacía, yo estoy aquí peleando, vamos. Hasta ahora dice que yo le mandé un mensaje por Facebook. Probablemente puse muchas gracias por su comentario en la campaña. Que me lo enseñe para acordarme. Y resulta que este doña Jocelyn era la jefa de campaña de mi campaña política. Ella era la jefa de campaña a los 30 años. Y entonces tiene relación con miles de personas. Y entonces este señor le dice ¿Qué? De doña Jocelyn. Se me está muriendo mi mamá de cáncer. Yo soy médico graduado en Italia. Yo se me murió una hija. Y un montón de mentiras. Y le pidió prestado a doña Jocelyn 300 mil pesos. O que se los regalara. No sé. Ella va a aclarar. 300 mil colones en tres pagos mensuales. ¡Guau! Ni un solo colón del erario público ni de sus impuestos. Del salario de ella. Que por cierto es la mitad de lo que gana siendo lo que ella es una médico especialista en cáncer en la caja. Ella está pagando por ayudarle a ustedes del Ministerio de Salud. Y aún así saca 300 mil pesos de bolsa de ella para dárselos a este sicario político que se esconde bajo nombres falsos. Porque no solo uno tiene. Luego que 100 mil colones que le dio a una señora que trabaja en casa presidencial. Ah, que es la presidenta del partido rodriguista. Dicen esos tres medios. ¿Sabe que en mi gobierno hay militantes y exmilitantes del PLN, del PUSC? De el movimiento libertario. De todos los partidos políticos. En la casa presidencial trabaja gente que era, que es militante del PAC. Abierta y conocidamente. Ah, hay una señora que trabaja en casa presidencial que es la presidenta del partido rodriguista. Que ni siquiera existe. Vea lo que han llegado a estos medios y a estos diputados. Un partido que no existe. Que está en proceso de formación. Que esa señora le dio 100 mil colones a Piero Calambrelli o Calambrelli. ¿Cómo se llama? No sé. Me he enredado de ese nombre. Será italiano. Ah, es que él se hizo médico en Italia. Veanlas el sarcasmo de esto. Bueno, y le dice, mi mamá se está muriendo de cáncer y no tengo con qué comer ni pagar la universidad. Y le pasa a esta señora, doña Mayulis y a mi colones. Caridad se llama eso. Y otro señor, que los medios, se re hoy, la Nación y Canal 7, se rasgan las ropas diciendo Un candidato a la junta directiva de Arecep le dio plata. Don Carlos Mora le dieron 30 mil pesos. Si usted hiciera su trabajo, sabría eso. 30 mil pesos le dieron. Por caridad. Y ese señor fue a Arecep y ni siquiera el que le dio los 30 mil pesos, ni siquiera Costarizanzas, tuvo los votos de la fracción oficialista. Esos son los escándalos. Entonces estamos hablando de 430 mil pesos, de que no hay una estructura paralela, de que no hay a nadie siendo pagado por el gobierno. Y nos dicen, ah, es que el gobierno tiene. Creo que fue la Nación. Un, o alguno de ustedes, un comité de comunicación. ¡Guau! El gobierno tiene un gabinete también. No ha habido un gobierno en la historia de este país que no haya tenido un comité de comunicación. Vaya descubrimiento del periodismo investigativo de algunos medios. ¿Qué descubrimiento hicieron? Un comité de comunicación. ¡Qué cosas perversas se cocinan ahí! ¿Sabe qué se cocina ahí? ¿Cómo le damos cuenta a usted todos los miércoles en su casa? ¿Qué es lo que a usted le interesa? ¿Qué vemos dónde le aprieta zapato al costarricense? ¿Verdad? Bueno, y entonces, ¿quiénes son esos medios? Hay diputados que tuitean y tuitean y tuitean. ¡Díganos quiénes son! Si los voy a decir yo ahora aquí. Natalia Díaz, ministra de la Presidencia. ¡Uy! Que está en el Comité de Comunicación. Pilar Cisneros. Ah, muchas gracias. Pilar Cisneros, que es de las periodistas serias que quedan en este país, que gracias a Dios la tenemos en la Asamblea Legislativa. Laura Brenes, la directora de Comunicación. El humilde servidor de ustedes. ¡Ah! Y dice, ¿y a quién más invito? Invito a quien yo, como presidente de la República, crea que hay que invitar. Y sí, sí he invitado a mi amigo y colega Federico Cruz, el famoso Choreco, que fue el que fue jefe de comunicación en mi campaña. Sí, lo invito cuando necesito invitarlo. Invito a más gente cuando necesito invitarlo. ¿Le pago? No. ¿Le pido consejo y opinión? Como a muchísima gente que me da consejo y opinión gratuita. ¿Qué es el morbo costarricenses? El gobierno tiene un comité de comunicación. ¿Por qué no dicen que los pájaros tienen alas? Y ustedes, de esos tres medios de periodismo, hicieron su trabajo. ¿Han investigado las estafas de este señor contra gente que donó para llevarle a huérfanos, a zancarlo cosas y se puñaló a la plata? ¿Han investigado eso? No. ¿Han investigado si eso no es médico grabado en Italia? No. No, no, eso no importa. Si fue compañero o no de una exministra de salud en el Hospital Nacional de Niños, como dice. No, eso no se investiga. No, 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 no. ¿Que le faltan dos cuatrimestros para ser abogado? No, 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 eso no se investiga. ¿Que si realmente se hizo pasar por un representante legítimo de la campaña para solicitar fondos de mi campaña pasada, diciendo, ya doña Pilar, Dios, venga de... Y nadie sabe si recogió plata. Él era uno de cientos de miles de costarricenses luchando contra la influencia de esos tres medios y de los partidos tradicionales. ¿Y qué íbamos a controlar que le entraba a la cuenta? No, eso no lo investigamos nosotros. No, no. Eso no. Nada más si la doctora Chacón dijo a Relia, a fulano tal que me está jodiendo. Eso sí. Eso sí lo investigan y lo denuncian. Y se investigaron si se le murió una hija de verdad. Investigaron si la mamá de verdad estaba en Guapiles muriéndose de cáncer. Cuando le regalaron 430 mil colones por caridad. Cuando decían, no tengo con qué pagar la internet, ayúdeme, yo que fui compañero de batalla de ustedes. Entonces, eso es lo que verdaderamente está pasando costarricenses. Diputados perdiendo el tiempo. Cuando deberían estar trabajando por esos cuatro millones más y cientos mil pesos de gasolina al mes. haciendo, porque no han encontrado manera, esos dos, dos, tres diputados, más la tradición del Frente Amplio, no han encontrado manera de hacer oposición. Y esos tres medios no han encontrado nada que reportar. Más que lo que yo les estoy contando. Juzgue usted ese 19% que sabe que es esto. Júzguelo usted. Yo eso es lo que tengo que decir por ahora. Ahora, a la que han estado atacando y misericordemente en dimensiones que son verdaderamente ensañadas y sin valores, esa es la señora ministra. Entonces, doctora, cuéntenos ustedes su versión de los hechos y yo cierro antes de abrir a las preguntas de estos medios. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar el día de hoy aquí. Voy a repetir la frase que dijo el señor presidente en su última cadena, que aunque uno caiga, lo importante es siempre levantarse, limpiarse los chollones y seguir adelante. Por eso el día de hoy estoy aquí mirándolos a los ojos, enfocándome no solo en la tarea que el señor presidente me encomendó, sino contando la realidad de lo que sucedió con el señor Alberto Vargas, con todas las pruebas existentes. Para nadie es un secreto que desde que yo inicie mi gestión, desde el día uno, los ataques han sido constantes constantes, diarios y sin piedad. Y no por motivos de gestión. En su mayoría son ataques personales por mis características, de dónde vengo y muchas cosas más y lo pueden ustedes comprobar así en el vez. No por mi trabajo. Yo soy una mujer joven, soy resiliente y muy luchadora, pero como humana que soy me sentí vulnerable. Ante tantos ataques incesantes, me hirieron, sí, me tocaron el alma, como cualquier otro ser humano. Busqué cómo defenderme, pero jamás con violencia física y menos pagándole a alguien para que dañe a alguien más. Lo único que hacía era transmitir el mensaje real cuando esto casi que el 100% de las noticias fue con Cere hoy, con dos de sus periodistas, cada vez que sacaban por lo menos tres o cuatro titulares diarios donde tenemos el ampu con el abogado de todas las que son mentira, yo pasaba, y no solo a este muchacho que se hace llamar Alberto, perdón, Piero, sino a muchos, la verdad es esta y esta es la prueba. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es el Ministerio de Salud, la salud pública. Si usted miente, todos los chicos van a creerle a un medio. es importante transmitir la verdad. Por eso me preocupaba tanto. Pero hoy, ante tantos ataques, vine a dar la cara porque se lo debo al señor presidente y porque sí, cometí un error, un error en confiar en una persona que me dijo desde el día uno que su hija había muerto en un accidente de tránsito, que era padre soltero y que sus hijas tenían hambre, que le faltaban solo dos cuatrimestres para terminar la universidad, que tenía tres niñas pequeñas y aparte de todo, que tenían hambre. Eso fue la verdad de todo. Yo nunca lo contraté para la campaña. Él fue el que se acercó porque creía... Para la campaña electoral. Para la campaña electoral, exacto. Sí, para la electoral. Él era el que decía que se sentía... más atraído por pues don Rodrigo Chávez y que quería apoyar a don Rodrigo Chávez. Yo no tenía que atraer a nadie. La gente llegaba sola, gracias a Dios. Tengo que aceptar que me equivoqué. Sí, pero realmente quién no se va a equivocar cuando le hablan de que sus hijos tienen hambre. No voy a ocultar que él me hizo ofrecimientos para defenderme de las calumnias y ataques de estos dos periodistas. Fue lo único que pasó. No le pagué nunca para nada de hecho. ¿Qué? Sí, les vengo a aceptar. Ustedes saben la campaña pero si... Ya me llevaron a la asamblea legislativa, ya me llevaron a todo lado. Cuando el hospital de niños siempre se ha saturado y en eso hay que trabajar por un mejor hospital de niños, es uno más grande. Pero bueno, igual, siempre he sido el blanco y a la que hay que atacar. No sé por qué. Entonces, él me indica que tiene muchos amigos influencers y realmente yo sí lo corroboro que muchos amigos, muchas personas famosas le comentaban, pues yo creí y me dijo yo voy a ayudarle a hacer un grupo con influencers para que cada vez que hay una campaña voluntaria, no obligatoria, todos transmitan el mensaje, fecha, hora, día, ¿verdad? el lugar donde se van a hacer las campañas y yo le colaboro con eso. Ahí está mi periodista don Cristian que fue quien manejaba la campaña con él, están los audios, está todo, él se los va a prestar, donde ustedes saben que en todos estos días se ha dicho que es mentira lo de la campaña, pues yo siempre guardo todo, a mí no me engañan. Me decía que no tenía ni para pagar el internet, entonces ahí fue donde yo le ayudaba económicamente por un tiempo, cuando empezó tres meses, bueno sí, tres meses, realmente. 600 mil pesos, no, 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 no deje malas cosas, le ayudaba por un tiempo, no, le dio una plata por lástima. Claro, pero posterior a eso inicia la extorsión donde me solicita más dinero y me dice que hay un partido político al que me referiré posteriormente o que le estaba ofreciendo muchísimo más dinero y que a mí me podía ir mal si él sí iba con otros y yo, vaya, yo no le debo nada, o sea, yo no hice nada mal o tengo mi conciencia tranquila allá lo que le haya ofrecido el otro partido político. Pero ¿saben qué? Yo lo publiqué en redes la extorsión que me decía este muchacho y no me arrepiento, lo volvería a hacer. Primero, porque no hice nada malo, es mi dinero. Así como esta campaña, si cuando hice la de mamografías, si una de esas señoras se ocupa que yo le pague el taxi para irse a la mamografía o que le pague la mamografía, se lo voy a pagar en mi plata, no le tengo que dar cuentas a nadie si hago una obra cariada o no. Así que, en eso les pido que respeten con las cosas que si yo hago un buen acto, no es mi culpa que la otra persona me esté engañando. Y gracias a esto nos dimos cuenta que el muchacho robaba dinero a personas desde Estados Unidos, a personas que fueron múltiples y nos dimos cuenta gracias a que hice esta denuncia. Ha sido muy duro todo esto que ha pasado y esto se convirtió en algo personal. Fueron un montón de lobos realmente aprovechándose de la vulnerabilidad que pasaba en ese momento y es un tema de que yo no quiero ni siquiera hablar pero sí, yo no sé si ustedes algún día han tenido un familiar en el hospital y los medios publicaron mi número de teléfono, hicieron muchísimas cosas, publicaron los datos de mi familia, cuando ustedes saben que si timbra el teléfono cuando tenés a alguien entre la vida y la muerte uno corre y yo corría pero lo que era todo el país llamaba, me llamaban de la reforma gracias a ese noticiero y eso sí, no se lo deseo ni al peor enemigo, ni siquiera a este villano al que estoy increpando. Presidente, a usted y a todos los costarricenses viéndolos a las caras les digo ya me limpié los chullones, ya me sequé las lágrimas y estoy dando la cara porque yo no debo nada, no he hecho nada ilegal y sigo enfocada y concentrada en que la próxima generación vive en un país más sano y un mejor país. Gracias. Muchas gracias, ministra, yo quiero nada más decirle, ya la escucharon, ya la vieron, una mujer fuerte, decidida, comprometida con Costa Rica desde el principio. ¿Quién es Jolín Chacón? Una muchacha de zona rural allá de Puriscal pendentro, hija de un señor que todavía la sobrevive, su papá es guarda de seguridad privado de noche en un hospicio en Punta Arenas, de eso vive él y con eso educó a los hijos de ella, su madre una ama de casa, es una mujer joven, esos diputados de Frente Amplio que hablan de ¡ay! contra la juventud, ¿no? Es una mujer joven que tiene un puesto importantísimo, es la primera profesional en su familia, es una oncóloga especialista en cáncer en el Hospital México que dejó al Hospital México para venirlo a servir a ustedes del Ministerio de Salud, ganando la mitad de lo que ganaba, esa es, joven, a la que atacaron sin piedad dos sicarios políticos de Cerro de Hoy, sin piedad, ¿y por qué la atacan? ¿Quién homologó por primera vez en la historia de este país el registro de medicamentos? ¿Quién a partir de este mes logró que a partir de este mes cuando entre emergencia? Ya ya está. A partir del 9 de enero va a haber importación paralela en medicinas, un negocio de 800 millones de dólares al año de volumen de ventas en las farmacias privadas, póngale al 50% de utilidad siendo conservador, son 400 millones de dólares que ya le está defendiendo a usted, esa es, una mujer que dijo el parque viva podrá ser de los ticos con corona pero se le aplica lo mismo, ¿se cree que eso es fácil? No, y no está pagando, que alineó los protocolos para eventos masivos, ah no, si lo organiza fulanito, tome, ¿dónde le firmo? Ah, pero si lo organiza otro grupo, no, 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 no se puede, eso es lo que le están cobrando, que no se inca ante los grupos que representan esto, miren ustedes, yo siempre me he dicho, ¿qué le iban a decir al pueblo de Costa Rica que el Frente Amplio y la Nación y un subgrupito de diputados de Liberación Nacional, Frente Amplio, la Nación, CR hoy, y un grupito chiquitito de diputados, se iban a aliar, se iban a meter en la misma cama para atacar a una ministra de salud y darle pelota a este Piero Calambres o como se llama este señor, eso hace, de veras que los intereses hacen, crean sociedades muy extrañas, bueno, entonces, yo lo que veo es una mujer que se sintió vulnerable, atacada, afectada por la grave enfermedad de su madre, que quiso defenderse y cometió un error en la manera que lo hizo, sí, arregle a esos desgraciados, eso es lo que dijo, sí, eso es lo que hizo, cuando uno lo están pateando en el suelo y llega alguien y lo quiere venir a defender, sí, arregle que me está pateando en el suelo, sobre todo una persona joven, porque se le tiraba esta banda, este grupo, este sindicato de dos medios de prensa, la nación se revó y el canal 7, con el frente amplio, qué contradicciones, y dos o tres diputados de liberación nacional de ese comité, entonces, lo mínimo que merece esta mujer es mi apoyo y mi confianza y marquen el titular, Jocelyn Chacón seguirá siendo ministra de salud de este país, mientras siga cumpliendo con su trabajo y hay desafíos que quedan que solo ella va a poder resolver, como quitar la obligatoriedad de la vacuna a pesar de la Comisión Nacional de Vacunas y todos los intereses que ha habido detrás de esos, dentro del marco de la ley que no hemos podido. Vamos a seguir ofreciendo la vacuna, pero ya se queda y le tengo malas noticias a esos tres medios y a esos diputados, las malas noticias ustedes pensaban, porque lo hicieron por muchos años, la nación canal 7 y cerró hoy que quitaban y ponían presidentes, eso se acabó en el 2022 y ahora trataron de quitar y poner ministros como se lo hicieron a Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís y a Laura Chinchilla, ¿saben qué? Ni a eso llegan. Aquí el que decide porque por mí votaron más costarricenses y tengo mucho más apoyo por las políticas públicas que está implementando la ministra, el que decide soy yo y ella se queda, hagan el escándalo que sigan haciendo y el ridículo que están haciendo. Entonces, ministro, usted aprendió la lección, va para adelante, lo importante es que siga trabajando duro para el país, yo le digo que usted se debe salir de redes sociales porque le ha montado una campaña psicológica de ataque al cuerpo de hasta como hablan en Twitter y en esos medios, yo no me voy a prestar a escandalillos baratos de gente chismosa que no hace su investigación como reporteros para quitar y poner ministros. Eso eran los gobiernos anteriores, periodistas de CRO y La Nación y Canal 7. Ok. Voy a recibir preguntas y como los he mencionado varias veces, voy a empezar con esos tres medios. El de La Nación, por favor, empiezo con sus preguntas. ¿Hay alguien de La Nación aquí? No, presidente, no se acreditaron. No hay nadie en La Nación. Qué bonito, voy a tirar la piedra y ni siquiera venirme a hacer preguntas cara a cara viéndome los ojos. ¿Cómo que no hay nadie en La Nación? No, señor, no se acreditaron, solo fotógrafos. Qué hipertensión. Bueno, demuestra los estándares periodísticos de ese medio. CRO tiene preguntas, Carlos, dale. Gracias, señor presidente. Doña Jocelyn, buenas tardes. Doña Jocelyn, perdón, ¿qué se ve la fotografía? Tras las consultas que usted está... ¿Cuál es el problema? Perdón, que vi que no... Es que me iba a fotografiar y no sé por qué se veía la fotografía. Porque usted es un personaje público. ¿Qué es? Tiene problemas de confidencialidad. Doña Jocelyn, usted en un mensaje que le envió a don Alberto, usted le dijo a él, dele duro a Jason, refiriéndose a mi colega Jason Ureña, que es un maldito. Quería, por favor, si usted puede precisar, ¿qué era lo que usted quería que ese troll hiciera? Por un lado. Y con respecto, doña Jocelyn, a la campaña, ¿por qué sería una campaña de salud, como usted dice, transparente? ¿Por qué esa campaña no se hizo por los medios oficiales? ¿Y por qué usted recurre a un funcionario público para hacer transferencias y será transparente, entonces, ¿por qué no la hizo usted? Muchas gracias. Claro, don Carlos. Se ha leído la palabra maldito, desde el término que yo la uso, y si usted busca, significa una persona perversa que distorsiona la realidad. Y eso es don Jason Ureña para mí. Luego, siguiente, dele duro, que esa mentira quede eliminada, que toda, le di las pruebas para que secara toda la verdad. Y muy pronto las van a tener, porque hasta, por lo mismo que me juzgaron de que yo dije que había vulnerabilidad, la, la, perdón, la información de tres pacientes con VIH, ya salió el criterio de que eso fue una mentira de ser hoy. Y ustedes se imaginan todo el odio que me cayó encima por culpa de ustedes. Siguiente. No, pero vamos a ver, yo lo quiero leer. Dice, maldito, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, perverso, de mala intención y dañadas costumbres. Sí, señor, eso es lo que estaba diciendo la señora ministra de su colega, que es un perverso, que tiene mala intención y dañadas costumbres. no me sorprende. Y luego, las campañas todas se han hecho como tiene que ser y aún así se estaban venciendo vacunas y hay mucha gente que se quería vacunar. Todo, si es plata, el Estado siempre entra por contratación y demás. Yo hice una campaña con unos incos y la haré siempre que yo quiera porque es mi plata y no le estoy haciendo daño a nadie, don Carlos. Sí, porque estaba a la par mía y yo iba a una reunión y paga porque no tenía internet. ¿Alguna otra pregunta? Yo soy, hoy es que estoy manejando Canal 7 tiene derecho a preguntar porque son los medios más aludidos en esta conferencia. Si Canal 7 quiere preguntar ¿hay alguien de Canal 7? Sí, dele. Su nombre, por favor, identifíquese. Mi nombre es Yesania Alvarado. Buenas tardes, presidente, buenas tardes, ministra. Lo primero que quiero preguntarle, doña Jocelyn, es, ¿esos documentos de los pagos de Simpe Móvil son reales? Sí, para lo que, yo lo acabo de confirmar. ¿Por qué no puso en el motivo de pago caridad? ¿Qué es lo que usted dice que estaba haciendo? Perdón. Y por qué dice ayuda universitaria en el motivo de pago. Porque le faltaban dos cuatrimestres para terminar derecho y me decía que ocupaba terminar derecho para trabajar y que no tuvieran hambre sus hijas. Y ahí están los mensajes y las pruebas. Doña Jocelyn, ¿y por qué si usted quería dirigir una campaña de salud no contrató, no sé, a una empresa o alguien que hiciera, digamos, un servicio profesional como ese y contrató a un personaje ficticio? Es que se hicieron muchas campañas, siempre se hacían con empresas y demás, eso era algo agregado para poder aumentar más. ¿Algo más, Canal 7? No, están mis conjuntos. Ok, gracias. Ojalá investiguen las cosas que yo he mencionado, yo sé que no tienen apetito para eso, pero ojalá investigue CR hoy y Canal 7 también. Caballero, por favor, identifíquese ante los, ante el resto de los medios de prensa. Buenas tardes, feliz año, bendiciones, me alegra, Gerardo Urenes Montoya de Canal 31 Visión América, me parece muy importante esta decisión que a través del señor presidente y la continuidad de la señora ministra de salud, me parece genial, lamento mucho el fallecimiento de su señora madre y en este país ya se terminaron y me parece muy importante que ya se terminaron las presiones de grupos políticos, de grupos empresariales, de grupos de periodistas que otrora ponían y quitaban ministros y viceministros. Sumamente interesante que hoy día en lo que podamos aquí en la llanura estamos a la orden. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias por el comentario, pero yo quisiera preguntas. No, no, y esas presiones no se han acabado, fíjense, aquí están. La nación presiona, manda, envenena y ni siquiera tiene la cortesía hacia sus lectores de venir a preguntar qué falta de respeto. Si alguien tiene una pregunta, la pregunta es la siguiente. Señora ministra, ¿cree usted que esas presiones vinieron a través del tema del parque viva? Gracias. No, prefiero no hacer alusión si no estoy segura, pero sí, hay muchísimas más presiones posterior a esa decisión. Ok, ¿quién tiene una pregunta? ¿De qué medio es usted, caballero? Dele, doferni. Buenas tardes, señor presidente, al margen de definiciones de diccionarios y con base en mi experiencia, siempre he escuchado que el sicariato es una acción criminal para cegar vidas, para destruir. Si en este caso, bueno, ustedes califican como sicario político a este sujeto. Y hay periodistas de medios, yo soy muy transparente, no solo a este sujeto, son sicarios políticos los periodistas de ciertos medios que se han dedicado a atacar a esta ministra sin razón. Perdón, señor presidente, déjeme terminar la pregunta para poder incluir a los señores de Cere Hoy de Teletica y los que ustedes han estado mencionando. Entonces, usted los incluye como sicarios políticos. Bueno, yo conozco a Carlos desde hace muchos años y creo que igual que yo en el pasado con don Rolando Angulo éramos asalariados, trabajábamos por un salario y hacíamos el trabajo con ética, no sé, y es a donde quiero llegar. Quiero pedirle una aclaración igual que lo hizo el Colegio de Periodistas independientemente de quienes estén liderando en este momento ese órgano para que amplíe, por favor, cuál es la posición del periodismo nuestro en este momento. Estamos tomados por sicarios políticos en mi criterio. Perdón, pero me pongo a llorar si lo que tenemos es eso. Mucha gente llora por el periodismo de Costa Rica cada rato. uno de los íconos más importantes de este país en el periodismo es doña Pilar Cisneros y ya lo ha dicho por el radio y la hecha en la Asamblea Legislativa. Nunca creí que el periodismo de Costa Rica pudiera llegar tan bajo y no el periodismo. Yo lo dije y ustedes lo malinterpretaron. Decir que el periodismo, los periodistas, la prensa son malos es absolutamente inaceptable porque no son un cuerpo uniforme. Y yo dije eso de la fauna. La fauna es mala. No, ¿cómo? Si hay una variedad enorme. Lo mismo en la prensa. Sí hay sicarios políticos en Costa Rica. ¿Qué significa sicarios? Se lo voy a leer. Sicarios es una persona que a sueldo se dedica a asesinar. Bueno, usted me va a decir qué explico yo y qué usted explica a usted. Perdón, en un momentico, aquí el que lleva la conferencia soy yo. Tranquilícese, tome su tecito de tilo. Le estoy diciendo que en Costa Rica hay... ¿Cuál es su nombre? Estoy buscando la definición. Si usted tiene la enorme amabilidad de darme. asesino a sueldo el presunto a persona contratada por gente para acabar con otras personas. Sí, hay sicarios políticos en Costa Rica. No todos, los de la prensa, gracias a Dios, son pocos los sicarios y pocos los contratantes de sus sicarios. Don Piero se reconoce como sicario y tenemos los audios ¿qué dice? Ah, bueno. Pero en Costa Rica sí hay sicarios políticos y esa es la pregunta, sí. En Costa Rica hay sicarios políticos. Lo dije y lo sostengo. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, señor, de la Universidad de Costa Rica. Buenas tardes. Don Rodrigo, bueno, tal vez para tratar de entender un poco lo que han explicado esta tarde. Decía usted que esto se estaba dando como ayudas personales, el dinero que se le estaba dando a esta persona eran ayudas personales que la ministra le estaba ofreciendo a este señor. La primera versión de la ministra fue que eran campañas de salud que se estaban realizando a través de pagos que estaba haciendo ella de manera, digamos, fuera de la contratación pública. Lo segundo es que en la descripción del comprobante se estaba haciendo a nombre de ayudas universitarias. Decía usted que fueron tres pagos de por lo menos de la ministra de salud, sin embargo, esta persona adjunta cuatro comprobantes hechos por Richard Gutiérrez que son del 16 de septiembre, primero y 15 de octubre y dos de noviembre. Puede ser. ¿Cuánto le suman los...? 400 mil colones en este caso. ¿400? Sí, no sé. Mi pregunta es, en este caso, al final, entonces, ¿el dinero para qué era? ¿Es para ayudas para la campaña? ¿En qué momento la ministra, doña Jocelyn, tal vez usted le pidió a él que atacara a medios o a periodistas? ¿Eso era un favor que usted le estaba pidiendo a él o le pagó por ese favor? Y lo otro es que, en este caso, entonces, sí hubo más pagos también, porque eso es lo que conocemos. Vamos a ver, ya expliqué... Es que no me quedó claro, perdón, ajá, gracias. Perdón, ya yo expliqué que nunca le pagué para que atacara a nadie, ¿verdad? Sí, le daba pruebas de que lo que estaban diciendo eran mentiras. Y vuelvo a confirmar, ya que él lo negó muchas veces, pero bueno, para lo que se hizo fue para la campaña de salud. Y les voy a poner el audio, prueba. No, no ponga eso, mejor deje eso para los estados judiciales, porque esto, me imagino que usted va a querer considerar eso. Obvio. O si quiere, los soltamos en un comunicado luego. Pero las preguntas concretas, ¿le pagó más que 400? ¿Le regaló más que 400 mil colones? Los pagos que están ahí, 400 mil, es lo que es. Hubo más pagos de su bolsa, ¿usted se acuerda? No. No, ok. ¿Qué más era la otra pregunta? Sí, usted, entonces, estas otras, digamos, acciones que usted le pedía a él eran favores que él estaba pidiendo. Él solo lo hace. Ahora, usted se lo pidió como favor. No, él solo lo hacía. No, no, esto yo le mandaba, vea lo que acaban de poner, esto es mentira. Y él mismo lo hacía. Y a todo el mundo, hasta a mí me sacaba cosas. Y lo del tema de la campaña, bueno, fue al, ya lo ha contestado usted, pero se hizo fuera, digamos, del proceso de contratación. Como te digo, yo hago... ¿Cómo va a contratar? Vamos a ver, aquí hay el tema, yo le voy a volver la pregunta en forma de respuesta. ¿Cómo puede hacer contratación pública la ministra con 400 mil colones de bolsa de ella? ¿Dónde lo va a publicar? ¿En SICOP? Ahí está. ¿Cómo va a hacerlo si no se ha gastado un solo peso del Ministerio de Salud? Solamente una de ellos colocó que se iba a hacer la campaña en Mora Palmichal, que ahí fue hasta don Cristian. O sea, lo único que tienen que colocar, va a haber vacunación en cierto lugar y la gente llegada. Ok. Perdón, dele. ¿Tiene comunicación con las personas que señalan como parte de esta... Yo, yo me... ¿Está perdón a mí o a la ministra? De la... Yo tengo comunicación con todos mis colegas en casa presidencial, una que le regaló 100 mil pesos, la veo una vez cada en mi espacillo y me la encuentro, y el señor que le dio 30 mil pesos. Guardemos las proporciones aquí, ¿verdad? Pero para con mucho o las de ustedes con los que ha dado el contenido que enseñan que son parte de este grupo, ¿no? ¿Quiénes son los ocho? Cristian ahora les da los... ¿Quiénes son los ocho? ¿Las pruebas? No reconozco ya en perfecto este nombre, pero les enseñaron como otros páginas. Ah, no, lo que don... Páginas, páginas. Lo que don Piero hable, yo le pongo atención. Esos para ustedes y para los que quieren perder el tiempo leyendo noticias sobre él. No sé quiénes son. Yo leí la estrategia de comunicación al periodista y ellos se conversaban entre ellos para decir dónde iba a haber campaña. Ok, ¿qué más? Preguntas, ojalá más serias. Sí, por favor, Canal 36. Gracias, señor presidente y ministra. Buenas tardes. Dos preguntas concretas acerca de las pruebas que la ministra mencionó que tiene del intento de extorsión de esta persona. ¿Cuáles serían esas pruebas? Y la otra pregunta es si ustedes pretenden presentar en otras instancias penales y judiciales algo en contra de este señor y si lo hagan de manera personal la ministra o directamente desde el gobierno. Eso se está valorando. Lo estamos valorando de cuáles van a ser las acciones judiciales que hay y por eso no queremos soltarlo todo y en el momento que tomemos una decisión va a haber una conferencia de prensa. si la decisión es ir al estado penal los abogados que están viendo las mentiras y las estafas de este señor así como de otros cómplices darán una conferencia en su momento si es que esa es la decisión. Yo no he querido demandar a gente que habla muchas cosas falsas etcétera para no darle visibilidad pero en este caso yo creo que si lo que hay es un tema nacional de la credibilidad que han perdido tres medios de prensa algunos diputados y el tema de la verdad o no en las informaciones usted sabe que España llamó a una comisión de consulta sobre los fake news y las y la internet entonces nosotros estamos valorando todo pero este este huracancillo que han querido hacer tormenta por eso yo digo esta es la única vez que yo me referir a esto así es que pregunten dense gusto porque sí señor aunque la nación no está aquí pero ese gusto buenas tardes don Rodrigo y don Yelio Álvaro Murillo del Semanario Universidad sí señor el 29 de diciembre usted su perfil es doctora Yoselin Chacón Madrigal ¿verdad doctora? el punto 8 usted dice claramente se dejó el dinero de la gran campaña que prometió colaborar y don Rodrigo ahora lo que ha dicho aquí es que usted lo que hizo fue caridad entre la caridad y que él se dejó el dinero de la gran campaña ¿cómo empata una versión con la con la otra doctora? es que es tan fácil de verdad que le buscan montones de cosas algo tan sencillo o sea alguien que me dijo que no tenía nada y que y que podía ayudar con eso así fue como se le dio el dinero y sí nos dejó solo ayudó con la demora para el michal y nunca más pero no era caridad entonces es que doctora si yo le digo déme dinero si era caridad porque si era caridad porque no hizo más campaña no hizo nada nunca le contestó a Cristian y por lástima se le siguió ayudando por eso resultó ser caridad entonces al final pero yo le puedo decir a usted déme dinero y le doy a cambio un servicio y eso no es caridad el servicio el servicio lo dio hasta después más bien yo siempre le ayudé por este tema que él comentaba vea las fechas y la parte judicial lo vamos a ver para que esté tranquilo ¿cuál servicio dio doctora? al final no dio ninguno ah no pero es que usted acaba de decir el servicio lo dio hasta después sí solo la demora por michal doctora y otra pregunta considerando la alta visibilidad que tienen las conferencias de prensa de los miércoles el perfil que tiene por supuesto don Rodrigo ¿por qué no usar medios mucho más eficaces en términos del alcance masivo con la población que con un señor que que tenía un perfil falso con un nombre falso como ya ustedes han descrito pero don Álvaro yo soy el que le voy a repetir lo que yo dije ¿quién dice que no se usaron otros medios? desde la campaña se usaron todos los medios si aquí viene alguien y dice deme un rótulo que diga vacune se le conviene ¿por qué no? y perdón ahí pero aquí hay objetivos mucho más nobles y altos que lo de este señor que que solo Amelia casi que solo Amelia Rueda transmitía lo que nosotros publicábamos los demás nunca nunca les importó nunca han querido ayudar eso es otro tema es lo mismo que hace esos tres medios reportan lo que quieren sin fundamento y las cosas importantes se lo podrían estar callando yo no sé porque yo no los veo pero a ver dele por favor sí señor de qué medios es usted buenas tardes Alfonso Hernández de Multimedios Canal 8 presidente ¿cuál es su primer nombre? es que yo tengo Alfonso Hernández mucho gusto muchas gracias muy amable gracias don Rodrigo más allá de preguntarle sobre todo este tema quiero hacer recapitulación de sus palabras sobre el papel de la prensa de algunos periodistas a los cuales usted dictó de sicarios políticos y también porque entiendo la intención suya de defenderse de lo que usted considera que ha sido el ataque de algunos medios de comunicación diputados y demás ¿en qué le ayuda esto presidente a la situación del país a los problemas que Costa Rica tiene a los evidentes retos que tiene de frente el gobierno de la república en su primer año ya de ejercicio completo y si usted considera que hacer estos señalamientos estos ataques o estas defensas a los ataques que le han hecho a usted realmente contribuye al espíritu de lo que el gobierno debe estar llamado a atender que es pues los 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 no hay audio no hay audio no hay audio ¿hay audio? no no vamos a ver sicariato político ha sido un instrumento utilizado por la prensa algunos medios de pocos valores de la prensa en Costa Rica por años y en el mundo entero como no me diga que usted no sabía que había sicarios políticos de este país desde que el grupo que presidió a la nación empezó a atacar a José Figuérez Ferrer el de verdad José Figuérez de verdad después de la revolución y atacar el pacto concordia y a insultar y eso ha ocurrido siempre y eso no le ayuda a nadie lo que pasa es que ahora por primera vez esos sicarios políticos que utilizan sus medios pónganse a pensar que la nación este año perdió 2.300 millones de colones de acuerdo a la última declaración que hicieron en la SUGEVAL ¿quién está poniendo esa plata y para qué? de pérdida ese es el hueco que les dejó la operación este año ¿para qué? yo me pregunto el negocio no les está dando entonces ese sicariato no le ayuda a nadie pero es una realidad ¿cuál es la diferencia? que yo no dejo que me asesinen una ministra joven por hacerlo correcto una mujer valiente por hacerlo correcto como han hecho antes usted ha visto que uno de esos tres medios sacaba una noticia y a los presidentes le temblaban las rodillas ¿en qué ayuda eso al país? en transparentarlo en hacerlo un país directo donde la gente se va de los ojos y dice las cosas como son y en quitarle influencia a grupos que pagan como en el caso de la nación para seguir cubriendo esas pérdidas para según ellos tener influencia sobre políticas públicas y sobre políticos entre otras cosas eso es lo que yo estoy haciendo yo estoy prendiendo la luz en una bodega oscura y usted sabe qué pasa con los cuando se prende la luz en una bodega oscura si hay bichos ahí salen corriendo y eso es lo que vamos a seguir haciendo ok ok eso es entonces ¿qué gano yo? que la transparencia la limpieza de mi gobierno la comunicación directa con el pueblo al que le están engañando de que hay una crisis donde no la hay a quien le quieren asustar que hay un escándalo político que se hace en la asamblea legislativa para ocultar cosas mucho más grandes costarricenses es que yo si les hablo a la cara y los veo a los ojos y les digo las cosas como son y el colega de la prensa se pregunta que por qué lo hago una pregunta respetable a la que contesto respetuosamente así de raro es que en Costa Rica hablemos viéndolos los dirigentes viéndolos a los ojos a ver ¿quién sigue? don Gravin de Diario Extra por favor identifíquese don Gravin por favor sí ¿qué tal? muy buenas tardes Gravin Granado Diario Extra don Rodrigo dos consultas muy puntuales el primero es sobre el futuro de doña Mayuli Ortega como funcionaria de casa presidencial ¿qué ha conversado usted con ella? y la pregunta que nos hacíamos es si ella va a continuar ejerciendo su puesto ahí en casa presidencial esa la primera vamos a ver doña Mayuli Ortega es una señora que se dedica a labores secretariales le pasó cien mil colones a este señor también por una porque una amiga de doña Mayuli estaba en contacto con don Piero y don Piero le lloró que no tenía cómo traer a su madre enferma de cáncer agonizante de huaple yo no sé si es cierto y la señora no tenía plata y le dijo doña Mayuli usted le puede me puede prestar cien mil pesos fáciles cien mil pesos a este señor y ella se lo pasó sobre la base de esa información que es la información que yo tengo no existe ninguna razón para sacar a nadie de casa presidencial ni del gabinete y la segunda consulta es relacionado con que la ley acá en Costa Rica establece penas por injurias calumnias y difamación ¿qué tan viable es presentar un tipo de iniciativas para tratar de regular lo que son la figura de troles la figura de mensajes que buscan distorsionar la información que se trata de tergiversar en muchas ocasiones y que puede estar generando este tipo de situaciones que al final puede ser que no lo ameriten ¿qué tan viable es regular ese asunto? Si yo fuera vamos a ver yo no soy Dios ni nadie aquí las cosas hay que entenderlas en el sentido que tenemos poderes limitados yo soy un defensor incólume de la libertad que tiene ese revo de mentir si lo quiere hacer lo mismo Canal 7 lo mismo la nación lo mismo quien quiera poder mentir a través de un medio digital impreso o lo que sea de decir lo que quiera yo no voy a tratar de poner leyes para limitar la capacidad de la gente de expresar sus ideas sus pensamientos sus análisis y aún el derecho de mentir en Costa Rica ya existen leyes para eso que no son efectivas no se llevan años de años que el mundo de las redes sociales y la tecnología ha hecho que más gente pueda expresarse gracias a Dios yo no hubiera ganado la campaña política si no fuera por eso pero eso también permite más mentiras más falsificaciones más estafas entonces en lugar de regular la comunicación lo que debemos hacer es como lo tenemos que hacer con los asesinatos los robos las estafas mejorar el sector judicial para que la gente tome responsabilidad de lo que dicen de mala intención tratando de dañar a otra persona espero haberle contestado la pregunta satisfactoriamente caballero ¿dónde es usted? ah la otra Teletica porque de Teletica no vino nadie decenia ya preguntó perdón decenia buenas tardes presidente una consulta doña Jocelyn porque usted lo mencionó antes muy rápidamente de por qué usted no hizo el pago directamente fueron varios pagos mi consulta es esa por qué no usted directamente de su cuenta tal vez en ese momento tenía un funcionario de la par en uno pero en los tres o cuatro también o sea no entiendo por qué si hay transparencia en el tema de caridad por qué no viene directamente de usted y otra consulta que es tal vez para los dos o para usted don Rodrigo usted dice que se que se equivoca por ejemplo en esos mensajes contra la prensa y don Rodrigo después reconoce que hubo una equivocación en el proceder o en el accionar en ese momento no lo entendí perdóname que yo dije que yo me equivoqué no que la ministra se equivocó y después también pero la justifica diciendo que una persona que es atacada de esa forma pues tiene derecho a actuar así entonces no entiendo si hay una equivocación o no porque usted está diciendo que al final de cuentas en circunstancias como las que dicen enfrentó la ministra estaba bien responder como responde le voy a ser muy franco yo converso con la ministra y con todos los ministros de jerarcas así como hablo con ustedes de una manera clara directa y frontal yo lo que le dije a la ministra es que el error de ella fue dejarse provocar y enojarse y querer utilizar ese medio una persona absolutamente espuria como ese ni quiero saber el nombre ese señor Calambrelio o como se llame o ese personaje para buscar alivio en los ataques ensañados con premeditación y malevosía de esos dos periodistas de CRW diciendo el D si arreglos arregles D ella se cabrió esa es la palabra que usaríamos nosotros allá en el barrio mío y la señora Pujal y cometió un error entonces yo le dije ese error no se lo permito dos veces ese es el error entonces ¿se equivocó? sí se equivocó de esa forma absolutamente entendible yo tengo 62 años voy a cumplir yo me controlo pero para llegar aquí se ocupan muchos años de estar llevando palo imagínense lo que me arrearon en la campaña a mí no todo el mundo tiene eso entonces cometió un error sí no lo voy a volver a cometer no no lo voy a volver a cumplir se dejó provocar por gente que lo hizo el propio la otra pregunta no le veo nada de malo a que mi compañero haya hecho el pago ¿se cree que si yo hubiese hecho esto para maldad? hubiera hecho depósitos o simples ¿no? o la gente mala va a ir a la plata en efectivo entonces es ilógico que le sigan buscando porque no o sea nunca hubo una mala intención por ejemplo si yo hago yo voy a donarle a un amigo cien mil colones para poner un ejemplo o lo hago directamente o lo hago a través de alguien termino también depositándole a esa persona si es que sale de mis arcas digámoslo así o sea usted después le depositaba a su colega ¿por qué no la hacía directamente? esa es la parte que tal vez no me queda claro por tiempo por tiempo pero usted le devolvió la plata no, no, yo le daba la plata a él que él se encargaba haceme el favor y te paso la plata más tarde pero si hubiera sido por algo malo no lo iba a hacer así por Dios ¿en qué mundo vivimos unos en qué mundo vivimos otros? caballera de allá atrás por favor identifíquese por favor y yo de noticias de Repetel me quedan dos dudas José Delio Adelio para ser me quedan dos dudas la ministra dijo en alguna de sus intervenciones que así como se había coordinado con Piero se habían coordinado muchas campañas en aras de esa transparencia que se maneja entonces si nos da el detalle de cuáles son esas muchas campañas que usted mencionó si esas campañas se coordinaron con el comité de comunicación que existe en el gobierno dada la importancia nacional que tiene el tema de la vacunación y si don Rodrigo nos regala un criterio con respecto a la investigación que se sigue en la asamblea legislativa con respecto al tema si por ejemplo puedo mencionar de mamografías pero eso no tuvo que ver nada este señor Alberto para poder lograr sacar las miles de mamografías que están pendientes yo misma llamé a todas las señoras que son presidentas de las asociaciones para que me ayudaran a coordinarla y estuvieron con nosotros el día que lo anunciamos realmente no tiene nada de malo mi opinión sobre el espectáculo que quieren montar dos diputados en la asamblea ese siguiente estamos hablando de 450 mil colones de dinero privado particular de personas que así los quisieron gastar un diputado de la república gana 4 millones más teléfono más gasolina 4 7 millones al mes y ahí andan Francisco Nicolás por ejemplo y Dinora Barquero y los del Frente Amplio de gastando la mitad del día tuiteando y rasgándose la ropa usted cree que al país le sirve que por lo que hasta ahora y hasta ahí pareciera que va a llegar 4 millones 450 mil pesos esta alaraca sea justificable para el gobierno para los diputados y para el pueblo de Costa Rica no le parece a usted señora Purral que los diputados deberían estar haciendo algo mejor y llama a la señora le dice venga siéntese aquí un día entero para que me hable de esos 450 mil colones es una irresponsabilidad como lo he dicho yo toda la vida ¿por qué? porque no tienen cómo hacer oposición se les acabaron las ideas entonces eso es lo que está pasando eso es lo que yo opino directa y francamente qué lástima de recursos de gente que gana 4 millones que nos cuesta 4 millones 700 mil pesos al mes más cargas sociales más carro cuando lo ocupan más asesores más sugieres más café más ese edificio para preguntar qué pasó con 450 mil pesos de 3 personas privadas que nos quisieron regalar así son las cosas en la asamblea legislativa con este tema y en esa comisión te vaya pregúntele a don Francisco Nicolás y a doña Dinara Barquero si a ella les parece que valga la pena llamar a la señora ministra hacer toda una audiencia un show político a doña Julia Ortega así la presidenta del partido que no existe que le regaló a Piero Garandés y mil pesos así de ridículo se está volviendo el sistema político de este país y por eso volviendo a la pregunta de Repetel por eso vengo y lo digo para que la gente sepa que es la rendición de cuentos de esa plata quien sigue usted por favor de doña Amelia Rueda identifique que sí hola qué tal buenas tardes presidente voy a hacer un par de preguntas aprovechando que todos estamos haciendo varias la primera vez que en un comunicado que salió la semana pasada de casa presidencial dice que las presuntas actuaciones unilaterales y personales de algunos funcionarios vinculados al poder ejecutivo y otras dependencias no reflejan el proceder del gobierno quisiera preguntarle si piensan investigar esto si hay algún funcionario que está actuando al margen del gobierno contratando este tipo de servicios o algo similar o el tema ustedes quieren que quede ahí y si quiere le hago la otra de una vez o espero si la contesto y qué es lo que hay que investigar si ya está aquí los hechos están sobre la mesa es decir no esto no hay más que lo que estamos viendo ya hasta donde hemos visto yo no sé si mañana aparecerá habrá un terremoto en en algún parte de este país yo no tengo una bola de cristal pero lo que sabemos es esto y yo le voy a hacer una pregunta retórica usted cree que esto vale la pena que yo gaste mi tiempo más allá de lo que estoy gastando por respecto al porcentaje tan pequeño de ustedes en la ciudadanía que sabían que era esto no esto aquí murió para mí a menos de que aparezcan otras cosas cambian las circunstancias cambian las acciones listo gracias y nada más ya que estamos con el tema de las definiciones un sicario un sicario es un asesino a sueldo un asalariado mantiene usted recalca usted que los periodistas en Costa Rica son sicarios mire porque usted le gusta cuando dije yo que los periodistas de Costa Rica eran sicarios los periodistas de Costa Rica son sicarios lo dije ahora no está mintiendo la pregunta y lo está haciendo de manera adrede por eso es que usted hay veces usted yo a veces no nos queremos tanto en estas conferencias usted reitera que los periodistas de Costa Rica son sicarios no eso es como decir usted reitera que los costarricenses que viven en los Guido y en Atillo son sicarios yo nunca dije eso yo dije que hay sicarios políticos en este país y sicarios cibernéticos y usted los conoce entonces reitero lo que dije hace un rato no ponga palabras en mi boca don Alessandro va a ver que va a ver que yo a usted lo estimo mucho me hace muchas gracias cuando viene a las conferencias gracias don Richard Molina buenas tardes Richard Molina del guardián doña Jocelyn cuántos intereses está tocando usted con las medidas que está tomando y a qué nivel estamos hablando de farmacéuticos estamos hablando de otros temas y por qué si usted se siente atacada por algunos periodistas no ha acudido al colegio periodistas para interponer una acción porque por ejemplo le pregunto le dieron a usted un tratamiento adecuado desde su punto de vista y si no es así por qué no ha acudido al colegio periodistas para denunciar esa mala acción me hace el favor claro este no ha acudido al colegio periodistas porque estoy esperando junto con mi abogado las instrucciones y como dijo el señor presidente nos vamos a reunir para tomar todas las acciones lo que he recabado las pruebas de todo lo que han hecho ya no no siento como ese apoyo que yo puedo ir al colegio periodistas a decir lo que está pasando porque al contrario más bien a partir de una época para acá más bien han sido ataques y si ellos supieran que los periodistas no solamente son los de esos tres medios nosotros nos llevamos muy bien con la mayoría de periodistas y a mí también me duele como lastiman a mis periodistas porque los ataques que les hacen a ellos y estar sentados respondiendo cosas que no tienen relevancia la mayoría del tiempo esa única persona casi que era también me duele y ellos también son miembros de Colper bueno es que es mucho dinero esto era un oligopolio y estaba engavetado ningún ministro se animó ningún diputado pudo estaba engavetado ese fue mi error y no no fue un error perdón no me arrepiento y lo volvería a hacer no no es que el presidente se lo exigió y también ella tuvo la valentía yo en algún momento pensé que me iba a renunciar no porque ella me expresara temor o si yo no dije esto es metérsele a la cueva del León de frente ya dije ese mercado vale 400 millones de colones de dólares al año en utilidades por menos que eso quien sabe que pasa en ciertas partes hablando de sicarios eso es un montón de plata costarricenses señor de la reacción por favor don Anel la colega Paula dice que me permite hacer se está levantando la mano el nombre de alguien más señorita señora perdón gracias es que realmente hay muchos hombres periodistas y pues bueno lo mejor sería equiparar un poquito más el asunto ahí cuando usted da la da la acceso digo yo pero bueno don Rodrigo usted tengo dos consultas para usted Paula Ruiz del observador usted don Rodrigo usted avala el uso de troles y mi segunda consulta para usted usted bueno habló ahora de que bueno que doña yo se le cometió el error y todo esto pero hubo algún llamado de atención alguna amonestación por escrito solamente con que ella pues aceptara su error digamos que para usted fue suficiente y doña Yoseley usted me puede aclarar si hubo alguna contratación o del todo no hay ninguna contratación de don Alberto Vargas en el ministerio de salud no, no hay ninguna ok y la pregunta avalo el uso de troles mire yo no avalo ni critico como que yo diga avalo el uso de un medio digital la gente tiene derecho a expresarse y le dije yo defendería el derecho hasta de mentir de esos troles porque prefiero ir a corregir después que evitarle a alguien que exprese su opinión o su versión de los hechos de antemano entonces no importa lo que Rodrigo Chávez avale lo que Rodrigo Chávez hace es decir este señor es una pluma a la venta que él mismo lo reconoce dice yo voy con quien me pague y hago lo que me diga quien me pague hay palabras muy feas para eso pero yo no las voy a usar a confesión de parte del relevo de prueba él dice que él es eso yo censuro ese comportamiento avalo que exista ese medio no eso es aparte mío y las relaciones con la ministra y las medidas disciplinarias del presidente con los ministros son eso ellos yo los pongo y los quito de acuerdo a la constitución tuvimos la conversación que hay que tener ella está advertida y se acabó de que la va a mandar un memorándum estimada ministra por este medio no 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 esos son ridiculeces aquí somos un gobierno ejecutivo no un gobierno burocrático ella sabe que en el momento lo saben los ministros todos y los jerarcas ¿quién? no yo no para nada ok hay medios que se forman en un troll es muy fácil usted crea una página contrata dos o tres periodistas pone plata a alguna persona que tiene intereses económicos muy fuertes en Costa Rica estoy pensando en algunos medios y dice arregle a quien esté yendo en contra mía eso no es un troll solo que solo que como no es una persona física una persona jurídica hace lo mismo pero con más plata y usted cree que yo me lo voy a meter no es que la está atacando usted al observador el observador es un troll de fulano tal que lo quiere hacer esta cosa no sería falta de respeto yo hago algo que usted trabaje para quien trabaja le paguen lo que le pagan para decir lo que tiene que decir es la libertad absoluta de expresión de este maravilloso país que tenemos muchas gracias si señor gracias no Daniel usted lo cedió ahora hay que brincarse alguien más y el señor para por favor hay otra señora ah no hay una mujer tiene razón doña Paula dele perdón es que hay poquitas no nos cuesta que nos vean mi pregunta es para doña Jocelyn doña Jocelyn usted hizo y confirma los tres pagos sin embargo creo que en el orden cronológico todavía no me queda claro a mí en qué momento fue en el que inició la relación con este personaje fue durante la campaña usted lo conoció personalmente él le escribió a usted por redes sociales o cómo fue que inició la relación y me parece sí que puede hacer uno una hora de caridad cien mil colones pero ya tres pagos pues por ahí es porque hay una relación bastante estable gracias no 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 preciso ahorita y con mucho gusto se lo se lo doy todo lo que necesite cuando cuando lo conocí pero sí fue durante la campaña que él al igual que miles de personas quería unirse al movimiento del partido progreso social democrático y nunca en la vida lo he visto personalmente por cierto tengo que hacer una aclaración yo creo que en la introducción dije que la doctora Jocelyn es un cólogo me equivoqué la administración de perdón la maestría de ella la administración de servicios hospitalarios y gerencia hospitalaria y proyectos solo para que no salgan a decir presidente no sabe la especialidad de la ministra me acabo de acordar es el posgrado de ella no es en oncología aunque ha trabajado mucho en eso pero trabajaba en eso ok sí don Martín por favor gracias gracias Martín Montoya Limón TV primero que todo la señora ministra esos actos de caridad suya fueron únicamente para Piero Calandrelli o también fue para otro tipo tal vez de personajes también que se hayan escudado en algún tipo de personaje valga la redundancia y señor presidente a usted consultarle en relación también se mencionan otros troles o supuestos troles y por ejemplo dentro del famoso comité que se ha mencionado se nombran personas como Robert Journal también hay personas que estén ligados directamente a usted y que en algún momento hayan hecho de troles sea en campaña o ahora en su gobierno vamos a ver doña Pilar Cisneros es troll disculpe le di un dato al menos de don de don Robert Junior por ejemplo es que es para entender la definición don Robert Junior sale con el nombre de él etcétera y es una persona que tiene miles de miles de seguidores él apoya la campaña sí apoya de vez en cuando las posiciones del gobierno sí tenemos un vínculo personal que es eso le mandé un mensaje de feliz año nuevo y de lamentar que este señor Piero Piero pseudo Piero alias Piero como dirían los policías lo haya metido a este este torbellino de los tres medios por nombre y apellido cuando yo sé que no tiene nada que ver y nunca ha recibido un peso te lo voy a mirar lamento mucho que estén usando tu muy buen nombre de parte de este personaje para no utilizar una palabra más fuerte y se acabó esa es la relación ¿ha estado en el comité de comunicación? no si algún día me inspirara a invitarlo absolutamente y sin vergüenza lo invito ¿por qué? es el comité de comunicación de presidente de la república ya dije vete a Choreco cuando quiero y entonces ahí andan ciertos diputados está Choreco en ese comité ahí viene el cadejo y la y la llorona ¿qué es esto? pues que de veras no ha habido un gobierno es que ¿qué pensaban? que el gobierno no tiene un comité de comunicación si algún día se me toje tal vez hasta una buena idea de invitarlo un día muchas gracias si él acepta venir y señor Jara por favor y don Martín perdón que también me preguntó a mí no señor solo con él por equidad de género ¿hay alguna otra señora que quiera preguntar? ¿no? don Alan por favor buenas tardes señor presidente buenas tardes a Jocelyn y a todos los presentes históricamente los gobiernos han destinado altas sumas de dinero a nivel presupuestario para la publicidad oficial una de las intenciones es que se diga precisamente lo que lo que desean que se diga lo digo a nivel histórico está rica en este momento me gustaría saber porque es una consulta es una de las dudas de las personas generalmente en redes sociales en la calle donde sea ¿cuál es el presupuesto del gobierno para publicidad por ejemplo ¿se le paga a grandes medios señor presidente cuánto es ese dinero y también si se le paga a personajes a periodistas a medios independientes para llevar una esa línea informativa que el gobierno desea buenas tardes mire comprar influencia por pagar pauta ha sido un negocio del que compre del que vende en este país por años en el gobierno de Laura Chinchilla el medio de la nación creo creo que fue el 75% de todos los ingresos de ese creo y hay que regresar fueron pagados por el gobierno de Laura Chinchilla a un solo medio ¿verdad? eso se ha usado por años tanto como el que peca por la paga como el que paga por pecar nosotros hemos reducido de manera drástica no le voy a dar números porque podría equivocarme esos pagos y además hemos democratizado la pauta todavía se le paga a instituciones estatales a Cerro Hoy creo a la nación no sé y a Canal 7 sí bueno pero hemos reducido para todo el mundo y hemos repartido en medios regionales estamos democratizando la pauta no es que ya los monopolios con los que quitaban y ponían presidentes que no lo pudieron hacer en este caso por años de años ya esos monopolios no existen hay miles de medios usted don Alan tiene muchísimos más seguidores que el Calambrelli ese ok esto es un medio serio no sé si le damos pauta a usted es algo que yo no me meto pero lo podemos analizar es más déjeme ver si tengo aquí el dato luego es punto que cito déjeme ver si lo encuentro si no se lo vea el dato exacto no lo tengo a mano pero no hemos pagado a nadie no le hemos pagado de presupuestaria república lo proban los diputados y es transparente pero sabe que don Alan le vamos a mandar una notita de cuál es la evolución de los miles de miles de miles de millones a los millones que estamos gastando nosotros les hemos puesto mucho menos plata tal vez eso ayude al enojo y ayude y tal vez explique por qué ellos estaban tan desesperados de asegurarse que yo no llegara a la presidencia es que en el mundo de las especulaciones yo no sé tal vez hay muchas otras cosas que van a pasar y que ellos lo saben decisiones de política pública que van a determinar la organización industrial de los servicios noticiosos de este país hay tiempo pero ellos quieren usan la técnica de la gotica de agua en la piedra y aún así no han logrado muchas gracias don Alan si señor hay alguien más como usted se dio que pasa al final de la fila usted la generosidad es cara en este país créanme gracias señor presidente Gerardo Ledesma de srprensa punto com hay un dato que nosotros venimos denunciando desde hace dos años con el tema de los troles e incluso avisamos al tribunal supremo de elecciones de que a través de números de teléfono prepago que no están registrados en su tel se podían crear una gran cantidad de troles que podían llegar a ensuciar la imagen de funcionarios públicos eso también lo presentamos en la procuraduría general de la república en asamblea legislativa y en la y el tema es este a través de que nosotros manejamos redes sociales se nos ha registrado una cantidad de troles que no son personas porque son en bloques de 20 de 50 y algunos han sido a favor de su campaña eso no te vincula no tiene nada que ver con eso pero a mí lo que sí me preocupa es que esos mismos troles que son sicarios políticos también a través de esa telefonía prepago que incluso hay algún medio de comunicación que está vinculado a este tema de la telefonía prepago están registrando números de teléfono sin confirmar que la persona que está detrás de ese teléfono sea la persona responsable desde ahí también salen otros sicarios delitos desde la cárcel entonces acá más que todo este tema que está ensuciando el día de hoy la imagen política también es un tema país que hay que atender de los troles que se están generando a través de la venta de chips de teléfono prepago y en el cual según el Poder Judicial un 99% de los delitos se cometen con esos delitos hoy ustedes son víctimas de eso y realmente es algo que hay que atender porque realmente se está gastando y se está poniendo o se está tentando contra vidas humanas también bueno eso es muy lamentable hay que buscar la política pública sin dañar la libertad de comunicación la libertad de usar un teléfono lo voy a ver pero vea yo si le quiero corregir algo aquí los que se ensuciaron la imagen son otros yo no ni el gobierno de la república métase a redes y fíjense la opinión de la gente si se ven las encuestas a pesar de los esfuerzos de esos tres medios de esos pequeños grupos de diputados de la fracción esta que le mencioné las encuestas dicen ¿saben qué señores? sigan berreando o porque la gente no les pone atención o no les cree entonces nosotros el gobierno no tiene ningún problema de imagen somos el gobierno con más apoyo en la historia de este país y por mucho a pesar de entonces ¿quién es el que queda mal en esto? ¿quién es el que resultó inefectivo? ¿quién es el que desperdició recursos? de mala fe esas personas esos troles entonces ahí si le corrijo no no la ministra tiene enorme apoyo en los pulsos de opinión que nos llegan es una ministra que la conoce muchísima gente porque eso es un tema muchos ministros ni siquiera se los conocen y la gran mayoría la apoya a pesar de y según ellos me van a hacer quitarla no señor adelante don Daniel ahora sí pareciera que este es el último gracias presidente y señora ministra doña Jocelyn ministra quería saber qué qué rol o qué pretende usted a través del colegio periodista de su presidente quien hoy nos acompaña entiendo que hubo una cita ante el medio CERE hoy de visitar a su directora qué se pretendió o qué pretendió usted con esa solicitud a través del golpe a través de su presidente que está en actas también del golpe ante el medio CERE hoy y qué consiguió o qué resultado le produjo esa cita gracias claro la idea era frenar tanto ataque que por favor se transmitiera la verdad porque hasta en una ocasión una de las noticias hasta con las mascarillas mintieron entonces la idea era con buena intención decir por favor ya los ataques digamos la verdad llevemos la verdad al pueblo pero bueno dentro de la reunión fue hablar con con esa señora pero bueno yo no soy del agrado de ella y pues ¿Quién es ella? Jimena se llama ¿Ahí hubo una reunión en el colegio? No, no, no no se llevó a cabo porque lo que me dijeron fue vaya y hable con ella es como ir a hablar con él no, no, nada más para que lo pateen más a uno y no ok pareciera que ya no hay preguntas ¿verdad? no, ya ustedes preguntaron y se les dimos tres preguntas a cada uno ¿Alguien más colega? y miren y vean cuatrocientos tres medios de comunicación a saber CR Hoy que se lo tira la nación que no vino y canal 7 más una serie de diputados que pareciera están preocupados por cuatrocientos cincuenta mil colones de dinero privado que le dieron en caridad a la mamá de un susudicho Piero Calambrelli de esto se trata costarricenses nos vemos en miércoles cuando vamos a tener una conferencia de prensa de temas verdaderamente importantes de política pública como lo he hecho desde que asumí el poder junto con el gabinete ahí vamos a estar feliz año nuevo les mando un gran abrazo muchísimas gracias gracias a todos los que nos acompañaron en esta conferencia de prensa a los colegas y también los que nos siguieron a través de nuestras redes sociales buenas tardes gracias a todos